¡Pues el salto! ¡Uy! ¡Qué pedazo de escalón! Es que agua ha animado, eh. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Es que me hace falta una horquilla más grande. ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? ¡Mira si está más empinado! ¡La horquilla hoy se va a ganar el pan! Tenemos el sepioné. ¡Suma cárcel! ¡Vamos! Aquí en Suma cárcel... ¡Uy! ¿Cómo está esto? ¡Ya te digo yo! ¡Esto está cambiado, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, pasito! ¡Vaya tela! ¡Está labradísimo! ¡Esto está cambiado, eh, José! ¡Uy! ¡Qué pedazo de escalón! ¡Otra vez voy sin gafas! ¡A ver si me las pido ahora para mí con visible para Navidad! ¡Que las he vuelto a perder! ¡Tengo yo un gafé con las gafas! ¡Pues las pierdo! ¡Me las dejo por ahí! ¡El coche, en el bar, yo qué sé! ¡Siempre igual! ¡Esto son sendas largas! ¡Aquí en Suma cárcel! ¡Todo un auténtico bypass! ¡Uff! ¡Vamos a ver si conseguimos hacer una ruta de 5 bajadas! ¡Uff! ¡Si no nos llega la fuerza de los vatios, pues por lo menos 4! ¡Vamos! ¡Cómo está esto, eh! ¡Poca broma! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fue el árbol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me llaman! ¡Me llaman Pepe Flow! ¡Macho! ¡Me cujo un poco de flow, se me va siempre! ¡No conoce freno! Mi amigo José ¡Espectacular, eh! ¿Qué pasa, escalones? ¡Vamos! 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 Estamos haciendo estos últimos vídeos grabando la ruta desde la mentonera Os podéis dejar en comentarios si queréis si os gusta más desde el pecho o desde la mentonera los vídeos Vamos probando a ver qué tal Se aceptan en sugerencias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué tema! ¡Vamos! 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 Normalmente solemos dejar la ruta el link de la ruta de Strava en la descripción por si alguien se la quiere hacer y luego en la descripción del canal tenéis el link a Strava y Wikiloft para los dos gustos para los dos gustos bueno poca broma si te caes para abajo cabeza ¡Buena! ¡Buena! ¡Gonse! ¡No te has comido el paso! ¡Tiene que lo suelto! ¡Epa! ¡Sapada eh! ¡Me he derrapado con las dos! ¡Es que está demasiado suelto! ¡La raíz! ¡Vamos a esperar un poquito! ¡No hubiéramos pasado el suelo! ¡Ah! ¡Se salió! ¡Esta está extremadamente extremadamente suelto! ¡Vale! ¡Jua! ¡Muy buena eh! ¡Vamos! Ya se ha calentado ¡Vale! ¡Ahora si que encenda esto! ¡Me voy! repitiendo la zona de hace un año el momento es que ni te acuerdas te molesta déjalo un poco de espacio si no me lo como yo pues sí, aquí a comerme un sepionero hoy aquí voy a disfrutar un rato de las bajadigas que vamos a hacer aquí hoy que tienen los suyos venga, arrepecho para arriba dale dale como sube la cabra están buscados también vamos a poco a poco empieza lo inclinado inclinado y suertecito se va a cuidar de escalón ahora ahí está el salto ese es el salto que me estabas diciendo tú ayer que es medio metro medio metro son medio metro zumbado yo te veo como te he tirado vamos a ver si no nos damos el tortazo del día hay que pensarlo has hecho tope la horquilla pero es que ha hecho tope y el de atrás también ya ha visto cómo ha sonado el clac está alto y a la presa allí también no tienes que engañar a la gente está alto sí, no, está alto está alto no nos vamos a engañar a la gente está alto parece una cosa es que me hace falta una horquilla más grande vale vale aguanto vale madre mía cómo está si es que está todo suelto que te cagas y le voy la horquilla hoy se va a ganar el pan dios mío 140 le saco por arriba 140 madre mía si es que te deja los dedos venga ponte la vía yo tengo que intentar pero nada es por aquí creo a ver te voy entro que si entro por aquí creo vale voy para abajo madre mía esta es la más complicada la más técnica vale venga te seguimos aquí el motocross lo que quiera llamarlo que me salgo es que nos inventamos hasta la línea va para todos los lados vale ya está algún comentario sobre esta senda no lo habéis hecho si vinimos el año pasado vinimos el año pasado ya llevamos dos llevamos las dos de ahí delante la de enduro la habéis hecho la última de allá si se ha saltado y me ha hecho hasta topa hasta el amordiguador de adelante hay tantos hay tantos levos sueltos este va la rueda la rueda por todos los lados la zeta la 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 otra era mucho más que no deja de ser jodida aquí en cuanto suelta ese freno si viene frenando va para todos los lados suelta liberar nada buena zona buena sonica dios madre mía cuánto suelta el freno sueltas el freno y es que ya no sabes ni por dónde ir hay que ir con tanto que esto te hace ya que le vuelva levantando si es que va retirando cada levo yo porque no me veo vale esto es lo que tú dices es que hace un año hace un año no llevabas en el mismo ritmo es que flipas es que el árbol hay que coger el codo ahí eh el hombro más pia va y más más pia más es que tienes que ir a los árboles es que ya no hay ni piedra ni nada es manillar recto que no se te vayas a tomar por culo y ya joseo sacando el pie por ahí mira, mira, mira mira lo que hay para abajo te pegas un tortazo para abajo ay 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 guau pero que estoy llorando, eh y no es de pena es una clase aquí estamos mira día de puta madre es un día hoy todo despejado sobrecito de fuera aquí estamos tirando de la barra estoy poniendo un poco de fuerza ya luego vamos a ver aquí el ermita el río y bajo, eh qué chulo está todos los patros nos quedan un par de sendicas mirad mortales, ¿no? sí hemos dicho que es de flow, ¿no? no estaba exagerado, ¿no? qué locura, buenos días ¿cómo? dos, dos sí, ya está es mejor subir por el asfalto ya, pero es para probar pero yo me acabo con el asfalto jajaja, al revés venga, hasta luego cuando subíamos por el asfalto me he visto a dos a dos tiquistas subir por la senda ellos eran entonces hemos dicho hay que bajar con cuidado que nos la vamos a cruzar pero como ya nos hemos cruzado el José ya nos lleva cuidado jajaja uuuh uuuh maravaro qué máquina qué hombre uy, rama en el ojo me ha quedado pequeñita a ver, esto de la pesa tira aquí me deja la polsaguera hay como decir cuidado ahí el momento de la senda más rápida de hoy con más flow con menos pasos técnicos aunque también los tiene inesperado se va para ver volado ahí pena que luego la cámara no se ve impresionante el paso ¿dónde está mi colega? no es operativo buena buena ¿qué te parece? para eso que decía que era todo flow la senda mucho flow sí, sí, sí la senda mucho flow sí que tenía está claro que cuanto más entrenas más nivel se coge para subir y para bajar y para todo vale mira el cartel con suma de cárcel qué chulo vamos por otra vale esto es el de H está todo reventado está toñado del Evo la verdad es que sí que está reventado la verdad es que sí que está reventado el de H ok ah ah como pita esto está pintando el gps un montón y calculando y calculando había aquí trazos jodidos había un reguero bueno pues a los bikers, aquí estamos ahora probando vídeos desde la mentonera tenemos de pecho ya estamos con la mentonera ya podéis si queréis poner algún comentario donde os puede gustar más, estamos haciendo pruebas madre mía cuesta esto madre mía no se me ha ido ahí es que agua, agua animado eh no lo recordaba así y esto lo llegamos a subir a ver que vinimos también mira como está bajando es que ha ido por todos los lados vale no tengo asistencia, la llevo apagada es que el DH esto, esto es reventar las llantas, la bici está hecho polvo eh, está hecho polvo el DH este si estaba apretado hombre empinado está para que te cagas, mira 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 si estaba empinado aquí vuelca flipas es que flipas la maleza la maleza aquí nosotros cuatro locos como nosotros que está suelto que te cagas es que no puedes soltar el freno tío ni el freno ni la bici por la izquierda por la derecha por la izquierda por donde pase la rueda en serio tío la chiquera es una senda adiós tú mi madre José nada que quiera venir luego dejaremos entrar por ahí aquí estamos venidos a sumacárcel aquí tenemos el sepioné sepioné y un bocadillé hoy José se ha pedido bocadillo no se ha animado a sepioné aquí con la ensaladita la lioli con muchos cacahuetes para no nos falta de nada a cada pueblo hay que pedir lo típico de su pueblo hoy hoy el especial 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 Gracias.